Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y soy desarrollador Big Data. Bueno, estoy aquí para hablaros un poquito del preprocesamiento de datos en temas de Machine Learning, cuando nos referimos a Machine Learning y cómo lo podemos realizar con R, ¿vale? Entonces el preprocesamiento de datos lo que consiste es en tratar los datos previamente antes de aplicar un algoritmo u otro de Machine Learning. ¿Por qué? Porque podemos tener valores extraños, como por ejemplo un valor infinito o un valor NA, que es un valor faltante o, bueno, pues todo ese tipo de datos lo queremos eliminar previamente. Bueno, yo durante el curso veremos varias cosas, como por ejemplo los valores faltantes, que los valores faltantes son aquellos que tienen un valor NA o NAN, ¿de acuerdo? Si por ejemplo cogemos el DataFrame de Women, ¿vale? Ese DataFrame lo que tiene son datos relativos a mujeres con su altura y su peso, ¿vale? Yo lo voy a modificar y voy a decir que datos Hey1, en lugar de 58, va a valer NA, ¿vale? ¿Qué implica esto? Este valor vale NA. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que cuando yo vaya a intentar hacer la media o la suma o algo de esa variable, de la variable Hey, como tiene un valor no aplica, me va a dar como resultado un valor faltante, NA. ¿Vale? Por eso es uno de los motivos por los que queremos siempre eliminarlo. ¿Cómo podemos eliminarlo? Bueno, tenemos varias opciones. Si por ejemplo es la función media, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos decirle la media de datos, ¿vale? Y le decimos el NA.RM a True. Y de esta manera obviaría ese valor y me plasmaría la media, ¿ok? Otra opción que tenemos es de filtrar los datos. Para filtrarlo diríamos, pues datos ahora va a ser los mismos datos que tenía antes, pero solo donde los casos sean completos. Y de esta manera estaríamos, si muestro los datos, estaríamos eliminando el primer, la observación con ID1 que era la que tenía el NA, ¿de acuerdo? Esos serían los valores faltantes. Luego también tenemos los valores especiales. ¿Qué llamo yo un valor especial? Un valor especial es, por ejemplo, el infinito o el menos infinito. Porque ocurre algo muy similar. Si yo tengo, si yo a datos altura 2, le asigno un valor infinito, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo hago la media de nuevo de datos altura? Pues que me va a dar valor infinito. O si le pregunto el máximo, me va a dar valor infinito. Entonces estos son valores también que debemos de intentar eliminar antes de realizar un procesamiento de los datos, ¿vale? ¿Cómo podemos eliminarlo? Pues para ello tenemos la función de isFinite. La función de isFinite, si yo le digo isFiniteDatosHate, me va a dar un array en el que me dice, pues mira, todos son finitos, pero este de aquí no es finito. Entonces yo lo puedo filtrar del mismo modo que hicimos antes con los valores no completos. Yo puedo decir que datos va a ser ahora datos donde isFiniteDatosHate. ¿Vale? Y ahí habré filtrado, habré filtrado la observación 3, que era donde yo había puesto el infinito. Esto es un valor especial. Otro valor especial puede ser que yo me encuentre una altura negativa. No puede ser una altura negativa. Entonces esos son valores que son extraños, ¿de acuerdo? Y por último también tenemos los oulier o valores extraños. Los oulier son valores que, aunque tengan, por ejemplo, si nos referimos a la altura, no es una altura negativa, pero por ejemplo puede ser una altura de 2,20, 2 metros 20. Hombre, es una altura válida, probablemente haya alguien que lo mira, pero no es una altura habitual. Por lo cual a la hora de implementar la media o el máximo, pues nos puede invocar un poco a error. ¿Vale? Entonces, si yo modifico, por ejemplo, voy a modificar de nuevo el mismo objeto de datos, datos 4, le voy a poner 400 y datos 5 le voy a poner 450. ¿Qué significa esto? Significa que si yo ahora le pregunto por los oulier, que se lo vamos a preguntar de esta manera, boxplot .stats de datos 8 me va a decir estos dos valores son oulier. Otra manera de verlo es pintando el gráfico de caja me lo podemos ver. Si os fijáis, todos los valores están aquí y estos dos están muy dispares. Esto nos puede hacer pensar de que no son valores normales. ¿Vale? Por lo cual, también podríamos eliminarlo. Bueno, esto es una breve introducción al proporcionamiento de datos, también podemos transformar los datos, etcétera, pero bueno, aquí os hago una breve introducción. Y bueno, aquí finalizo mi píldora y espero veros por el curso. ¡Gracias!